Sentado frente al mar Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Mil violines en su voz Susurraron un adiós Un amor que se quedó perdido frente al mar Si el viento lo llevó Silencio sin piedad Se escucharán al volver Más en la soledad tu voz me gritarán No, no, no te vayas de mí Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé Solo frente al mar Bajo el cielo azul Ahora necesito el coro femenino Que me hagan el aguante Y los changos también, por qué no Dice así La la la... La la la... La, 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 la... Bajo el cielo azul Ve por tu amor ¡Gracias por ver!